A continuación, Expresarte Bienvenidos, esto es Expresarte Radio El programa de radio por internet de arte, cultura y música Expresarte Radio Gracias por acompañarnos un sábado más aquí en esta cabina Tenemos hoy un programazazo, tenemos invitados de lujo Esa voz que escuchan es porque es americanista De hecho Isa le estaba gustando Se le va a quitar lo guapo ahorita Le íbamos a ver, no me gusta Ah exactamente, sí, sí, sí Hay otro peor, hay otro peor, hay otro como de asquito Así como que te vas a hacer Sí, aquí está, aquí está O te vas a llorar, ¿no? Aquí es este, así van a estar los americanistas al rato Llorando Y así Periscope que tanto anuncian Ándale, sí Ah, van a terminar así, mira Y queriéndoles pegar a los de las chivas porque les van a ganar Y nosotros vamos a terminar felices Exactamente, siempre que pierden el América nosotros somos felices Entonces, bueno, ahora sí ya vamos a empezar el programa Les decía que vamos a tener invitados de lujo como siempre De hecho yo estoy viendo aquí el nombre de la peliprayera Exacto Nada más que tu cabellito lo tapa un poco Eso, así es Exacto Ahí está, les vamos a presentar a esta banda Que bueno, ya estuvieron con nosotros en la otra cabina Pero no podíamos dejar pasar la oportunidad de que venían a tocar aquí en vivo para ustedes Les voy a presentar a esta banda que se llama Solo Un Par ¿Cómo están? Solo Un Par Bien, bien Bienvenidos chicos, nuevamente gracias por aceptar la invitación Ahora vienen las filas completas que era lo que hace falta Ya, ya estamos ¿Por qué no han venido las divas? No, las divas no habían venido Ah ¿Por qué? Cuéntame Pues no fuimos requeridos la vez Bueno, fue sincero Al menos fue sincero, ¿no? Pero ahí vienes con toda la actitud No, 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 eso se lo he podido, sí, sí, con todo ¿Qué nos van a tocar muchachos? Pues bueno, estamos presentando nuestro disco, ¿no? Que aquí está, por cierto Que por cierto, estos muchachos vienen con todo, hasta con regalitos Ya saben, como debe de ser Y no es uno, no son dos Son muchos Ahí les traemos unos cuantos regalitos Ahí está Ahí está toda la banda Ahí está Ahora sí va a alcanzar discos Exactamente Estaban enojados, Isa, porque decían que escribían y que ya no alcanzaron los discos Bueno, es que también digo Muchachos, no se enojen con nosotros ¿Saben qué es lo que pasa? Que sus bandas preferidas nos dejan dos o tres discos Entonces, escriban a las bandas y digan No sean así, lleven diez discos porque eso no nos gusta Mínimo O sea, Red Pilot, si lo están escuchando, no me alcanzan O sea, son unos para la cabina, otros para qué Exactamente O sea, se queda, acuérdense Se queda uno en la cabina Uno para Ebe Uno para mí El producer Nunca me toca, señora En serio Mira, espérese Me enfurece eso ¿Te enfurece? Me enfurece Pero ahí sí te tocó y a mí no me la Porque ya le había tocado, ¿cierto? La vez pasada le tocó Pero eso la gente no lo sabía Vamos, vamos a ver Si te escuchó entre semana Bueno, sí, sí lo saben No, porque no presumí mi regalo ahí, creo Sí, sí lo presumí Sí, lo presumiste Por eso decía que hoy no me tocó a mí Pero le tocó a Ebe Porque ya no la había tocado Pero me consintieron bien y bonito Mira, sí Pero también hay playores para ustedes Exacto También tenemos aquí Estos chavos son espléndidos Sí Pero lo que sí tienen que hacer Es darle like a sus redes sociales ¿Están de acuerdo? Claro, claro Eso sí, para ganarse los premios Ya saben que deben de seguir A solo un par en todas las redes sociales A expresarte, por supuesto Y ahí hacen su mención Que quieren su playera O que quieren un disco Y te late que la dinámica Sea de que unas rolas que nos toquen ahorita Nos manden el nombre O algo así Mamá, mamá tú ya no pidas No Las familias de solo un par no cuentan Las expresantes Mamá tú ya no Y las mamás Ya, ya Y mi hermana Esposas, mamás, amantes O lo que sea No Crush tampoco participan Anitta tampoco No, pues de verdad Muchas gracias Por acompañarnos hoy En esta cabina Para mí y para ella Va a ser un placer Deleitarnos con su música El día de hoy Este, platíquenos un poquito Pues de este disco Que están presentando Su sencillo Sí Que está con todo ahorita Pues está Un videíto, ¿no? Recién De la canción de Búscame Que trata pues de Desapariciones forzadas De cosas ahí Si hay zonas Y este Y bueno Eso es lo que ahorita Estamos como Pues dándole un poquito Un poquito de auge, ¿no? Que lo conozcan Que este Pues que nos pongan ahí Un comentario Un like Si les late Y este Y bueno El disco pues ya Ya tenemos Un ratito ya Promocionándolo Un poquito más de un año ¿No? Este Se llama solo un par La banda Porque antes éramos Solo Carlos y yo Y luego vinieron A reforzar las filas Aquí Andrés Y Alvin, ¿no? Exacto Esto es solo un par Al cuadrado, ¿no? Exacto Ya me le ponen Un dos ahí El que entendió Entendió Sí, sí ¿Saben matemáticas, muchachos? Sí Por favor Pues por favor, sí Luego hay que explicarles Ahí con Bolitas No, no, no ¿Y cuál es su canción favorita? Híjole Tenemos favorita No O es un hijo así Todo así No, este es mi hijo Es que así salió el disco O sea Fue pura magia Como siempre lo hemos dicho En el estudio Fue magia Empezamos Una, dos canciones mías Luego él me decía Oye, me gustan tus canciones Quiero grabarlas A mí me gustan mucho Sus canciones O sea Curiosamente A mí mis favoritas Son dos canciones de él ¿No? Entonces Todos se gustaron Y todos se gustaron Lo obvio Ya se perdieron el asco Los muchachos Y entonces Nacieron las canciones Hay que preguntar ¿Cuándo fue la inspiración? No, no No Pero todas son favoritas Todas son favoritas Y de ustedes Que llegaron a reforzar filas ¿Cuáles son las preferidas? Pues igual Todas A mí me gustan A mí no me gusta Estoy aquí Porque ya no había Hay varias Como dice Carlos Pues se hizo Una magia Llegando a reforzar Cambió Pues ciertas perspectivas De ciertas rolas Y Pues salió Algo Bien chido Sí, justo Sí cambia ¿No? Porque Antes eran solo Las dos guitarras Entonces ya con la percusión Y con el bajo Pues ya hay que Modificar un poquito Para bien ¿No? Se lleva el ritmo de todos Pero pues no Se trazan a los chidos Eso dicen No, pues está muy bien Está muy bien que ya Todos tengan preferidas Todas Todo el disco ¿No? Porque siempre A veces han escogido Una o dos del disco Nada más Y digo ¿Y las otras que tienen? Salieron así Yo pienso Otro la dan ¿Y cómo fue que se acoplaron Ustedes todos? Porque Como bien dices Nada más eran dos ¿No? Entonces llevaban como El mismo género Me imagino ¿Y cómo fue? No, de hecho Es bien raro Es algo raro Porque Él Este Yo a Juan Lo conocí hace Hace muchos años Yo lo conocía Él tocando Trova O sea Él toca Toca Trova Y toca Trova Muy padre Y yo toca En un grupo de rock De hecho De hecho me hace falta Un guitarrista Yo era la guitarra líder Y este Y yo no estaba Un guitarrista Él Él estaba en un bar Y este Y pues lo Lo escuché tocar Yo ¿Quieres Tocar conmigo? Adelante Empezamos tocando Este rock Empecé a tocar rock Con él Pero Sonaba Sonaba raro O sea Porque Sé los acordes Y la rítmica Y demás Era como más trovero ¿No? El asunto Pasaron los años Lo invité a dos Tres proyectos Pero siempre nos acoplamos Pero era como que El toque El toque siempre Era algo Sonaba diferente Desafinaba No Al contrario Sonaba muy padre No Y hace Rólenlo y párenlo Esto está bonito Hasta que hiciste un invento Bueno mira Sí Está padre No pueden rolar Para que ya no estén aire Muchachos Para eso los fabricó El producer Aparte de para hacerle La gente Pues Si le vean Que se ven bonitos Y se produce Nada más Dicen No lo vayan a maltratar Muchachos De ahí Usa otro No se vaya a volar La zeta Así es El feliz Mira Miren Así estamos felices ¿Pero él los hizo? Sí Así como lo ven Tiene talento Así con esa cara Con esa cara Es talentoso Muchachos Su hermana lo dijo Es amor Sí Pero ¿Pero luego? ¿Qué pasó? Mucho desafinó Y hace aproximadamente Ocho años Nos independizamos Completamente Del rock Se hartó de ti No al contrario Es más grueso No O sea de los proyectos Como alternos Que teníamos Ya O sea Se terminaron Y ahí fue donde surgió El click Donde surgió La unión Hizo la fuerza Exacto El corazón Entonces Ahí ya fue donde Ahí está Ahí está Ahí Ahí surgió Ahí surgió esto Ahí empezó a surgir Ya el Este Lo que fue Pues La fusión Este Una Anunciación Entre trova Rock Y demás Y pues decidimos Este Un día Meternos a grabar Un disco Vamos a grabar Unas 3-4 canciones Que tenemos Pues de las 3-4 canciones Pasaron 5-6-7 En el estudio Empezaron a salir Más y más Y más Y pues se hizo Todo eso Fueron 16 canciones 16 canciones ¿Y a ellos Como las adoptaron? Ah Ah ¿Estamos así? Ah No No Mira Yo siempre ¿Atra vez así? Ah No ¿Me puedes repetir La pregunta? Este No Siempre digo Me gusta mucho decir Que este proyecto Es un concepto De amistad ¿No? Y ahora Ya un poco familiar Carlos y yo Sí Carlos y yo Somos amigos Desde hace muchos años Andrés también Y siempre hemos Como tocado ¿No? Y este Él es mi hermano Entonces Alvin Alvin Ah ya decía yo Pues es que somos Somos casi hermanos Somos casi hermanos Sí Entonces bueno Llevamos muchos años Conociéndonos Y fue muy sencillo En realidad Este Pues como invitarlos Y como que ellos También se involucraran ¿No? En el proyecto ¿Qué tal? ¿Se nos vamos con una roleta? Claro que sí ¿Se nos vamos con una roleta? ¿Qué te pasa? ¿Al azar o usted es el coño? Este Como quieran En vivo En vivo ¿Va? Hacemos Un par de roletas Romanticonas Va Nos late Lo que ustedes quieran Este es el espacio Venga Venga chavos ¿Va? 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 y 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 quiero besarte sin temor alguno me falta tu beso en su continuación esa suavidad y un paisaje nocturno girando delicias a la tempestad en un despertar provocando riscos sin temor alguno en tu cuerpo un ritmo por un tiempo eterno poderte llevar en la adversidad regalando votos de su cuerpo duro compartiendo cuerpos confundir alientos para respirar para respirar para respirar y 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 lo vas a escuchar lo vas a escuchar está en puerta ya, ya se está cocinando esperemos que en unos dos meses tres, por ahí no se preocupen, aquí tenemos espacio y lo venimos a presentar aquí y con muchísimo gusto van a tener la primicia aquí eso es todo, aplausos muchachos ay no, porque no primiste uno que diga aplausos, pero te digo que ya lo dije y su música, ¿dónde la podemos descargar? ¿o nada? ¿no está en físico? sí, tenemos en físico, tenemos en spotify bueno, en las tiendas en línea dízeos y también pues hay algunos videitos ahí en youtube, si nos quieren visitar ahí y que le den me gusta sí, es solo un par, armonía trovan rolera yo me voy a meter ahorita cuando yo era escuchando en el carro ah, esta salió muy roquera ¿qué te parece? pero le entras pues échensela la de, búscame buscó la lima la echamos pues vacas yo te echo airecito tú con su cañita a ver, fecha la airecita ¿por qué? gracias no te voy a meter más no te voy a meter así a ver, fecha la airecita no te voy a meter así no te voy a meter así Llega los secretos de vos Búscame En el saber de aquellos viejos hechiceros Murieron sin necesitar perdón Búscame En la plegaria y en aquellas multitudes Que alimentaste con migajas de ilusiones Y que entregaron ya su vida En el honor, no, no, no Si no estoy en tu camino Sé que encontraré un cernerón Y un poco lejos del dolor Búscame En las infancias que robaste Lentamente con sustancias Encontrarme en el alma Búscame En la frontera y en aquellas multitudes Que cruzan ríos en buscar Y a los suspiros De mil milagros huyos Y tristeza es un destino Búscame En la plegaria y en aquellas multitudes Que alimentaste con migajas de ilusiones Que entregaron ya su vida En el honor, no, no, no Número en las altitudes Y en el amor, no, 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 no Hay dos bien, y en vaya La vueltaера y en aquellas milagros huyos de las mujeres que ya no recuerdo, búscame, en donde libertad no tenga precio, búscame, en mi horizonte de la paz y miedo, búscame, en tu conciencia si es que aún recuerdo, búscame, búscame, búscame. Te quedaste con las ganas y aplausos. Ya no hiciste otra vez el truco, dije ok, me regreso. Repítelo ahorita para que bajes. Échale, échale. ¿Cómo que te faltó? Bájale. 1, 2, 3, 4. Muy bueno oye. Muy de sábado. Muy de after party. ¿Por qué no fueron al aniversario tú? ¿Por qué crees? De veras Si nos invitaron Ese día tuvimos... Ah no, de que los invitamos, eso nos queda claro De que no fueron también nos queda claro Tuvimos evento Pero pueden ir acompañarnos el día del alebrije, ¿qué les parece? Después de que ganemos... Después de que ganemos en primer lugar, he dicho No, estaría súper padre, ¿no? Súper, súper ¿Pero qué hay aquí en el alebrije? Participamos en los concursos de alebrijes monumentales que organiza el MAP Cada año, ya este es el quinto año ¿Quinto año? Que participamos, no hemos ganado nada, pero somos re felices Hemos ganado agua, no más veo que... Ah sí, nos dan agua, eso sí, nos dan agua y pintura ¿En dónde? ¿Son los de reforma? Sí, exactamente ¿En serio? No, sí, yo he ido cada año a verlos ¿Pues seguro has visto nuestro alebrijes? ¿No has visto nuestro? ¿Cómo se llamaba? Valdomero, Kairije ¿Cuál era el otro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El Destructor de Alebrijes ¿El Destructor de Alebrijes? ¿Hay uno que se llama El Destructor? Sí Dijo, no traigo el otro teléfono, ya lo cambié Pero sí le tomo fotos a muchos alebrijes que me gustan Ahí estábamos regalando discos de otras bandas Si subías tu voto con un alebrijes Fíjate Ahora vamos a regalar de solo un par Ahora van a regalar de solo un par, ahora entiendo por qué quieren mucho Muchachos, ya no entren a la dinámica Bueno sí, vamos a regalar uno y esto lo guardamos para el día del alebrijes ¿Sabes qué? Ana de Melate Las playeras para el día del alebrijes No hay problema, las de todo I love you No muchachos, pero es también porque así se van a conocer más rápido Ese día nos vamos a echarles porros Constri, ya dijeron Ya dijeron ¿Cuándo es? 22 de octubre 12 del día, partimos del zócalo y llegamos al ángel de la independencia Ahí vamos Ahí vamos Disparamos unas aguas vortecías Aguas sí Son vortecías No aguas locas No aguas locas Pero podemos preparar unas aguas locas ¿Qué? ¿Ves? Componer una así guapachosa De hecho viene algo en el disco Algo más o menos Su video también está increíble Fue como muy mexicano Rescatar todas las costumbres mexicanas Y se vio así como bien Sí Aparte hay cosas curiosas en el video que no sé si los notaste pero ¿Qué? Que nos platiquen un poquito de ese video para que sepa A ver si viste con algo que viste en el video A ver Pues mira Este proyecto ha crecido mucho ¿no? Desde que también ellos dos se sumaron También se sumó nuestro ingeniero de audio Luis Ahí un salgadito Un salgadito a Luis Rangel Y pues dos productores Dos cuates que hacen videos ¿no? Se dedican a... Y entonces Juntamos a... Pues a mucha banda O sea por cuestiones de logística ¿No? Esa no salgadito Esa no salgadito Esa no salgadito Este... Muy grande Y por ahí sale incluso mi abuelita ¿No? En alguna toma Con su... Con su... Exacto Se volvió como muy emotivo Este... Ahí está la abuelita A raíz de la... Exacto Si se pare... Pero la engañaron para ese video Cuéntale ¿Qué le hiciste a la pobre abuelita? No pues... Mi primo que es uno de los que nos graban los videos Este... Se la llevó así como que Ay... Acompáñame Vamos a... A desayunar ¿no? Entonces la llevó al video Y la abuelita dijo Por fin No se hacía 10 de mayo muchachos ¿Y cuál? La explotaste La explotaste Que bárbaro Y sin regalías ¿no? No, gracias a Dios Me duele abuelita Me enoja eso Sí Me enoja Señora no se apure Aquí ya No, después si salió muy gustosa y todo Se volvió como muy emotivo O sea que te decía pues ya lo había hecho Ya me la tenían ahí Y yo veo como muchos momentos de... Pues como de magia ¿no? Como emotivos Papelito Papelito Ah sí, aquí está Me está recargando El papel, el papel Y tú sí El papel Se les pasa muchachos Por ejemplo la idea no era que Que la abuelita llorara Pero como le pusimos una foto de mi abuelo Que falleció hace unos años ¿Sei todavía? Manchada Ay no, toma si la aplicaron Espera, ¿de dónde está? Ahora sí ya llora ¿Lo tiene aquí muchachón? Ah está, está ya ¡Ole! Llora, llora, llora Llora, llora Hasdash Ya ni la chinga No te manches No te manches Ya Manchado time No te manches Y bueno Este... Pero sí hizo muy buen trabajo creo ¿no? No, sí, la verdad es que desaparece Actora profesional Porque... Vaya... Actora 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 Están viendo y que hace este y el otro Claro Pues está muy difícil ¿no? Entonces... Mi respeto... ¿Cómo se llama tu abuelita? María Luisa Saludos a la... Ah sí también se llama mi abuelita Saludos a mi abuelita aunque no me ve Vaya en el momento es su abuelita Ah también ¿Cómo? Oye también quería saludar a la mía Dije que se llamaban igual Saludos a todas las abuelitas Todas a todas Y luego... ¿Qué más pasó en ese video? Este... Bueno te digo que se hicieron como muchos momentos emotivos ¿no? Este... Mucha... Mucha magia ¿no? Mucha magia, mucha energía Mucha energía Desde el principio hubo una... Una escena ¿no? De... De Fer... Fer este... Entra y... Da un grito pero ese grito fue... Llegador Sí, fue... Fue llegador, o sea todos nos quedamos así Y fue precisamente la primera escena del... Es con... Con lo que... Con lo que arrancamos Y pues... Fue un silencio pero como que hubo una muy buena vibra Y de ahí... Todo fluyó Todo fluyó Todo fluyó Todos se conectaron ¿no? Como dices con la... La parte de... De México ¿no? Del mensaje de la canción... Este... Etcétera Como que todos llegaron con muy buena actitud Y este... Y con ganas de hacerlo lo más profesionalmente posible ¿no? Me gustó Me gustó ¿Te gustó? A esa... Me encanta Me encanta Hoy venimos en el plan... Yo deshidratado señora Ya está... Agüita 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 Pues bueno, ya supo que salió todo Salió todo, todo, todo Muy bien Todo muy bien, la entrevista muy bien Su rol es aún mejor ¿Qué les parece si nos despedimos con otra rolita? Antes de todo, sus redes sociales para que lo sigan A ver, tomen cada quien agarre una Toda quien agarre una Ah, ya no tengo Ah, ya los tienes Facebook Yo el Facebook es el único que me decía Facebook, solo un par YouTube, solo un par Armonía Trovan, Rolera ¿En qué? ¿Solo un par? Twitter, Twitter, solo un par Solo un par, cuatro Instagram, solo un par Cuatro también, Armonía Trovan Ahí están saliendo Ah, como cuando el producer hace su chamba Gracias producer Gracias producer, te amamos Ahí están todas nuestras redes sociales ¿Por favor? Un saludo a Raúl y toda su familia Que nos están viendo Saludos banda Saludos a todos los que nos están viendo Todos los que nos ven ahorita en este momento A mi hijo, Giancarlo, creo que me estás escuchando Te queremos Te queremos Giancarlo, te queremos Saludos banda Sí Sirena Ay, sí La aprendió la Eva Se la aprendió Yo también El sireno Sí Ahí está El borrache, te toca Tú y yo, uno mismo Hoy sí te toca, dile El sireno Vaya, vaya Hoy sí te toca Andas con todo de ver Andas con todo de ver Siempre, yo siempre Sí, de veras Nos vieran de maestras Ni relajo No, ahí no No, ahí no Ojalá y no nos estén viendo Porque sea pena Saludos a mis alumnos Ya saben que no soy así Yo también, me los quiero mucho alumnos No somos así Ya saben que no Pero hoy más vale que les digan a todos Que no somos así Sí, porque si no Porque si no Ya saben que bien Porque tiene el examen final Porque si no Sireno ¿Cómo te lo aprendiste tan rápido? Está muy difícil Sí, está muy difícil Sí, sí, sí ¿Ves lo que? No, ya Vamos para sí, chicos Me quiero de sirena ¿Eh? Las saladitas son horneadas Bueno, vamos a tocar ¿Cuándo? Porque dijo Dejen a volar a tocar Con molesto, ¿no? Pues sí, que diga bien Que diga bien Pues sirena Sirena Me encanta Bueno, pero ustedes si nos aceptan En las redes sociales Y nos siguen también Por supuesto Por supuesto Yo no sé que fue a París Espérate No me trajo un souvenir Que es lo peor Que va Pero ya tenías que tener Te voy a conocer Estaba atancada Me encanta Lo hubiera encargado ¿Sabes? Si las sirenas existían Que yo no sé Pues ahí sí nos sé Bueno, yo pienso Pero si gana El barrio te respalda El barrio te respalda No, no Eso ya es mucho blog Por fin le encontramos Alguien que te volvió Más que nosotros Es que sabes qué pasó ¿Sabes qué pasó? Hubo magia Hubo magia No estoy hecho enamorado Ay, güey, ya me lo robaron Ahora sí Hubo magia, señores Oye, mejor que se pasen De este lado Y les pones el corazón ¿Va? No, no, no A ver, pásense Miren Miren ¡Aaah! 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 Ahora sí ¿Cuál nos van a tocar? Porque me estuviste tratando No, manche Ya, échala No, sí, ya está Ya, échala Porque tenemos Andale Pues, este... ¿Qué echamos? ¿Pasa tiempo? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Rolas, por favor! ¿Listas? Bueno Bueno Porque su cuerpo, le muestra en una mirada Que suele ocultar, que ya lo imagina y vuelve a soñar Lleva su reflejo impreso, entregar su aroma en liensos Que solo sus ojos pueda tocar Le muestra en una mirada, que suele ocultar Que ya lo imagina y vuelve a soñar Lleva su aroma en liensos, llevar su reflejo impreso Que solo sus ojos pueda tocar Lleva su aroma en liensos, llevar su reflejo impreso Que solo sus labios puedan soñar Que solo en sus labios puedan soñar Que solo en sus labios puedan soñar Porque gracias a ti me aprendí el saludo increíble Muchas gracias por estar con nosotros Gracias a ti Ya está el compromiso que para cuando salga el nuevo disco Aquí ven la presentación Aquí estamos En la otra cabina también En las dos cabinas estamos aquí Perfecto Y lo de los alebrijes ¿La alebrijes es un hecho? Bien Pero la dinámica Pues es una rola, ¿no? Que hayan tocado Que nos manden Al primero que escriba una rola de las que tocaron A Facebook y otra en Twitter Les vamos a arreglar un disco y una playera ¿Vale? No, un disco o una playera Por eso dije un disco Y una playera Una playera La playera para Twitter y el disco para Facebook Y los demás en el alebrije El que no haga el saludo oficial No va Exacto No van a Exacto Que vayan con el hashtag Sirenos los amamos Eso hasta a mi me dolió No, todo bien Pero es el que los amamos No Pero ya somos amigos Ya se puede Por supuesto Por supuesto Por supuesto Pues ya nos vamos porque nos estamos deshidratando Sí Tenemos más invitados Ahora viene Hoy por un muchacho guapo O sea, lo bonito es que son más mujeres, ¿no? O sea Pero fíjense como es el producer de Mala Onda Siempre que vayan chicos guapos nos exilian ¿Para que los pongan ahí en medio? No sé si Sí, como que Así no O sea No nos pagan Y no nos dejan ponernos ahí con los chicos Hasta les dijeron a ellos No sé si a quién hay Si no Nos apartaron Estamos acercando No, pero está bien Si no, le toca suelo No, no, no La sirena Lo voy a convertir en tiburón Pues mira, me han contado que ha pasado, ¿eh? Que luego dices que sirena y que sale tiburón Se han contado No, no, no Pero esta sirena es muy buena No, no, no pasa eso Muy bien Entonces no hay suelo No hay suelo Muy bien, que bueno Entonces pues vamos a un corte Regresamos porque Tenemos un invitado sorpresa Que ustedes quieren mucho Ya saben que es parte de la familia Expresarte Ana viene de muy lejos pero lo quieren mucho Entonces vamos con este bloque de música rápido Y regresamos Gracias chicos Gracias 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 En la efeméride del 25 de agosto Pero del año de 1991 Nació Michelle Abrida Álvarez Cárdenas en México Cuenta con 23 años de edad Es una cantante y actriz mexicana Su carrera en Código Fama en 2003 Fue parte del grupo Play Y recuerda que estás en Expresarte MX Donde el artista eres tú Hola, yo soy George Char Yo soy Betrónomo Yo soy Mike Y somos Los Atascados Estamos en Expresarte MX Donde el artista eres tú En Expresiones y Letras En Expresiones y Letras tenemos el libro Autopsia Zombie Cuaderno Secreto del Apocalipsis Autor Dr. Steven C. Schollsman Editorial Books for Pocket En una isla remota Un equipo de doctores capitaneados Por la audaz microbióloga española Blanca Gutiérrez Fue confinado en condiciones extremas Para hallar una cura radical A la epidemia zombie Mediante sus propias investigaciones Y las teorías de un reconocido experto El Dr. Stanley Rue De ahí Nace la base de este informe Junto a una ingente documentación relacionada A veces de origen desconocido En el que por primera vez Se demuestra la biología única de los organismos sonidos Y recuerda que estás en Expresarte MX Donde el artista eres tú En la efeméride del 26 de agosto Pero del año de 1971 Nació Ariadna Thalía Sodi Miranda En la Ciudad de México Cuenta con 43 años de edad Mejor conocida como Thalía Es una cantante Compositora Actriz Empresaria Y modelo mexicana También cuenta con la nacionalidad estadounidense Y recuerda que estás en Expresarte MX Donde el artista eres tú En el coche Llama a la cabina de la estación ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime tu nombre por favor Déjame entender Cómo tan solo con un beso Me dejaste fuego en la piel Déjame entender Cómo te fuiste sin dejarme tu teléfono en un papel Dime cómo, 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 dime cómo fue Dime cómo, 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 ay, dime cómo fue No me acuerdo Ni por dónde estaba el bar Pero ese beso No lo puedo olvidar Posiblemente ¿Dónde estás? 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 Déjame entender Cómo tan solo con un beso me dejaste fuego en la piel Déjame entender Cómo te fuiste sin dejarme tu teléfono en un papel Dime cómo, 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 dime cómo fue Dime cómo, 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 dime cómo fue Tal vez será rusa, cubana o clariana o una colombiana sensual ¡Como, como, como, cómo! Será molata, güerita, morena o rojita como un bulli-fine Un buen héroe yo te buscaba Pero solo con un beso te podré reconocer Así que no te escondas que si te haces la difícil entre tantos labios me podré perder Déjame entender Cómo tan solo con un beso me dejaste fuego en la piel Déjame entender Cómo te fuiste sin dejarme tu teléfono en un papel Déjame entender Cómo tan solo con un beso me dejaste fuego en la piel Déjame entender Cómo te fuiste sin dejarme tu teléfono en un papel Dime cómo, 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 cómo Dime cómo, cómo, dime cómo fue Dime cómo, 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 cómo Dime cómo fue Nuestro video en todas tus redes sociales con el hashtag déjame entender Y si les gustó dale manita arriba y danos un comentario En culturas ancestrales viesca pueblo mágico Para los aficionados a la naturaleza es especial de los amarillentos entornos desérticos Las dunas de Bilbao ofrecen un espectáculo silvestre incomparable Es un espacio de aproximadamente 17 hectáreas Se hallarán formidables montes de blanca arena Derivados de la erosión de los elementos naturales Allí habitan algunas valiosas especies como iguanas y lagartijas Las actividades a realizar son Sugerimos como complemento de un viaje al pueblo mágico de viesca Visitar la ciudad de Torreón Esta Uribe Coahuilense es celebre por su participación en la revolución mexicana Principalmente por las incursiones militares de Pancho Villa Por lo cual es indispensable visitar el museo de la revolución También es interesante conocer la Alameda Zaragoza Uno de los parques más hermosos de la ciudad Y recuerda visita viesca pueblo mágico Y recuerda que estás en ExpressArte MX Donde el artista eres tú Adiós Cadíbal Adiós Ya, pues ya regresamos después de tanto sauna Y sigue el sauna horrible Pero es que yo creo que son los invitados Es que son muy grandosos El ambiente se calienta aquí bonito De tanta buena vibra Que llena muy bien Exactamente, entonces como les prometimos Pues tenemos un invitado que ustedes ya conocen Muy querido por expresarte y creo que por ustedes también De hecho debería estar su nombre aquí en el hogar del último Está ahí Sí tiene, pero no lo hemos presentado por eso No sale todavía Muy bien Entonces se los vamos a presentar para los que no lo conocen Para los que ya lo conocen pues Gracias también por seguirnos Yo también doy gracias a este invitado Porque la verdad me cautivó Así como una burbuja con lo que leí De este invitado Exactamente, pues ya se los vamos a presentar Porque si no nos vamos a extender en que ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque es de expresarte que si no, que si ya regresó a su programa de radio Que si no Ajá, que si ya le dieron un premio Que nos va a platicar, entonces Él es Ismael Ellescas Mejor conocido como Iker Mayer ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? Muy buena tarde Muy bien, aquí contento de estar como todos Los sábados que me ha tocado estar aquí Siempre feliz, siempre contento Y bueno, pues compartir tu poesía Yo creo que soy de los que más frecuentemente vienen Porque cada año estoy Aunque sea una emisión aquí con ustedes Pero eso es bonito Porque decíamos la emisión pasada que vino Que fue casi hace un año O hace un año, ¿verdad? Sí Justo yo creo Que siempre que viene Siempre que viene Iker nos tiene buenas noticias Y casual se preguntarán ¿Y ahora por qué vino, no? Ya sabían que la vez pasada Que nos visitó Pues hizo una firma Hizo una firma de autógrafos ahí Bueno, la presentación del libro En el mix-up Entonces, amablemente lo acompañamos por ahí Que hubo mucha gente que lo acompañó y todo Y hoy, pues nos viene a platicar un poquito De un premio que recibió Por parte del Senado de la República Entonces Por parte de Bellas Artes En el Senado de la República Así era Entonces Por opción automática Estamos en un programa En vivo Disculpen Es que es en vivo Todo puede pasar Entonces, pláticanos un poquito de esta experiencia Porque no cualquiera le dan un premio Como el que te dieron a ti Pero pido Para que la gente que no sabe quién es Iker Él escribe poesía Entonces, por eso fue que le dieron este reconocimiento Porque Cabo de destacar que en México Hay muy pocos poetas O sea Es como Uh, ¿no? Ya los viejitos de hace mil antaños Que son los que ya están retuiteando En sus frases y todo esto O sea Pero es muy difícil Que surja un nuevo Puede ser así que Escritor Que escriba poesía Entonces, pues Eso es lo que se admira de Iker Porque siempre está innovándose Y por eso vino a ser Este Pues ese reconocido, ¿no? Sí, exactamente Pues bueno Fue una serie de sucesos Que han pasado A lo largo de estos meses Uno sigue escribiendo Uno sigue compartiendo Sobre todo en la región De la que pertenezco Que es Córdoba, Veracruz Allá he realizado La mayor parte de actividades Y he tenido la oportunidad De poder presentarme En otros foros En otras ciudades En otras localidades Y gracias a Dios El momento de estar compartiendo Con las personas Con niños De jardín de niños De primarias Maestros Jóvenes Bueno Todo tipo de público Porque la poesía tiene eso Y la poesía que propongo O la que es mi propuesta Por lo regular Es muy versátil Entonces parece que encaja En varios públicos Por ello me invitan Y ya han salido oportunidades Como charlas Como conferencias Como lecturas en voz alta Y muchas otras más Llevo nueve años Haciendo esto Ya es un tiempo Bien importante Obviamente Uno sigue en esa etapa Del anonimato ¿Por qué? Porque uno es de provincia Y la gran parte De manifestaciones Se realizan En las ciudades fuertes En las ciudades grandes Acá pasa algo muy curioso De los primeros acontecimientos Que hay Bueno La salida del libro De todo y nada La manera en la que Se dio a conocer Después Empecé a Bueno Se terminó un ciclo En un programa de radio Que por cierto Espero que También puedan Escucharlo Todos los jueves Y comenzó a aparecer Momentos que yo No pensaba vivir Uno de los Grandes reconocimientos Que he recibido Y sorpresivos Sobre todo Es cuando En el mes De marzo De este año Un jardín de niños Me invita A darle lectura A los niños A una inauguración De su biblioteca escolar Y bueno Y bueno pues resulta Que al momento De develar el nombre Pues las educadoras Deciden colocarle El nombre De la biblioteca Mi nombre A la biblioteca Escolar Esto en una Colonia popular Que se llama San Martín de Porres Es una colonia Donde pues Las personas Viven comúnmente Como todos Si Salvo que es una región Una zona Este Popular Y Y el jardín de niños Se llama Leonardo Priego Amador Y consideraron ellas Que era Era Como un homenaje En vida El que colocaran Mi nombre A esa biblioteca escolar Yo de verdad Me emocioné mucho Por una parte También Me sentí como Que fuera de lugar Porque bueno Nombres Para colocar Hay muchos Claro Poetas Escritores E intelectuales Educadores Pedagogos Sobre todo Hablando ya De instituciones Educativas Pues es bastante Y para que hayan Elegido el mío Es algo Que agradezco mucho Me agradezco mucho En ese detalle Al final de eso Yo pregunté ¿Por qué? ¿No? Porque Al final de cuentas Soy un poeta Que va empezando Es cierto Que ya llevo Nueve años Llevo tres libros Publicados He tenido algunas He otorgado Algunas otras actividades Pero Pues uno siente Que no No me encaja ¿No? El hecho De que sea Uno tan Joven Claro Porque jamás Te imaginas ¿No? O sea Son niños Y tu poesía Me pienso yo Que no fue Dirigida a niños O sea Fue así como En general Pero como que Los niños La han tomado ¿No? Entonces Pues debe ser Muy muy padre Que tu lectura Se pueda adaptar A todo tipo De público No es tan fácil Hacer poesía así O sea Es como muy Muy rara El que realmente El niño comprende ¿No? Porque estamos hablando De que al menos Usas palabras Que a lo mejor Un niño todavía No logra entender ¿No? Entonces Ha de ser bonito Que esta lectura Se adapte Completamente A todo tipo De público Efectivamente Y bueno Eso ha dado La versatilidad Y no solo es El hecho De compartir Mi poesía Sino que también Comparto cuentos De otros autores Comparto historias De otros autores Leyendas Por medio De la lectura En voz alta Poemas De otros poetas Porque es muy importante Que a todos Estos escritores Que estamos iniciando Pues tienen que Conocerlo en algún medio Es cierto que existen Y que hay que estudiar Y que hay que leer Y que hay que conocer La literatura universal Que nos han dejado Pues grandes Grandes talentos En la historia De la humanidad Sin embargo Hay también gente Que está haciendo cosas Que está creando Que está teniendo Propuestas literarias Que tenemos que conocer Si hay que impulsarlas Totalmente No hombre Definitivo Definitivo Uno de esos principios Es lo que hago Con la Con Con Las oportunidades Que aparecen Una de ellas Es en un programa De televisión El programa de televisión Se llama Ser Arte Y está En el canal local De la ciudad de Córdoba A mi me invita La producción De este programa A dar Lo que son Cápsulas literarias Y algo que hago En las cápsulas literarias Que es completamente Diferente A lo que hacen Los booktubers Que por lo regular Te dicen Como es un libro Es tomar siempre Autores que van Iniciando Obras que no son Tan conocidas O reconocidas Y los porqués Los estoy recomendando Y el contenido Que lleva Que puedes encontrar Y sobre todo No te platico La historia Porque creo que Estamos de acuerdo Que si te platico La historia de un libro Es como si te platicara La historia de una película Claro al final Exactamente Y no tiene que ser así Yo creo que para descubrir Lo maravilloso Que hay tanto En el cine Como en la música Como en la poesía Hay que saber apreciarlo Desde su Desde el sentido En el que uno pueda Pueda Recibirlo Y es de ahí Y es de ahí Donde sale esta oportunidad El programa de televisión Me invitan A un portal de internet Que se llama Cultura y Ocio Donde ahí hago Haciendo colaboraciones Cada mes Y así se van abriendo Estas puertas Y ventanas Puertas y ventanas Exacto Donde te permiten Poderte expresar Más Y dado eso A que se va acumulando Se va acumulando Hasta que Hace dos semanas Recibo la llamada De que El Instituto Nacional De Bellas Artes Por medio de la sección De enseñanzas artísticas Pues decide Otorgarme Junto a Catorce escritores Más De la editorial Grupo Rodrigo Corrúa Un reconocimiento Acerca de Acerca de La La aportación literaria Que se hace Mediante Mediante obra Y bueno Pues esto se llevó a cabo El día de ayer En el Senado De la República Mexicana Lo entregó La senadora Ana Gabriela Guevara Junto con las personas Que estuvieron Acompañándole E hicieron entrega A estos 15 escritores Este reconocimiento Que en lo personal No lo esperas Primero No sabes Que fue lo que Haya sucedido Para que estas Estas instituciones Vieran hacia ti Yo creo más Que fue por parte De la obra Porque obviamente No tengo yo La proyección Tan grande Como Como quizás Se desea O como Se buscaría Pero A la vez Hago un Una Hago un Pensamiento Hacia el pasado De lo que Me ha tocado Vivir Por medio De la poesía La comunicación Cultural Por medio De las lecturas Y muchas cosas más La promoción Lectora Que es lo que Te lleva a decir Bueno Para mi es Mucho Muy importante El poder Recibir Este Este Reconocimiento Porque son Nueve años De trabajo Nueve años De estar allí Compartiendo poesía Compartiendo lecturas Compartiendo con las personas Pues Todo lo que Lo que a mi me encanta Aparte Nueve años Con un reconocimiento Que El reconocimiento Se queda corto Al buen trabajo Que haces Yo creo que El reconocimiento Se ve día a día Con los comentarios Que te llegan En tus redes sociales De oye me encantó Yo me quedé encantada De todo y nada La verdad Es como un libro Que me lo vendé En una semana Porque quería irme Despacito Es muy corto Miren Es muy corto Pero realmente Es muy bueno Porque lleva una secuencia Que te atrapa O sea no te aburres El que viene Y el que viene Y el que viene Es más interesante Yo me pregunto Yo cuando lo estaba leyendo ¿De dónde saca Tanta creatividad De este hombre? Porque de verdad Cada cosa Que escribes Tiene un porqué Me imagino Y pero para ti O sea personal Siento yo No sé Cuando yo lo estaba leyendo Dice pero Este tiene que tener Una historia Ahí Entonces ¿Es así o no Iker? Son cúmulos de historias Es este También mediante Lo que uno aprecia Hay algo que a mi Me fascina Tiendo a ser Muy observador Y he aprendido A apreciar las cosas Así sea el mínimo detalle Así sea Vaya el rasgo Más minucioso No sé Yo creo que Quienes Quienes nos dedicamos A alguna expresión Artística Tiene eso Ese sentido De apreciación Profundo A que le das Un significado Y ese significado Puede ser El que yo estoy tomando Aunque el lector Tiene el suyo Claro Y aparte cuenta mucho La etapa En la que lo lees Porque la emoción Puede ser completamente Distinta O sea Puedes estar De muy de buenas Y lo tomas como Ay no Esto me sirve Para esto Y puedes estar Muy deprimido Y no Es que me identifiqué Con esto Y le lloras Es como muy dependiendo De tu estado De ánimo ¿No crees? Efectivamente Y de ahí sale Lo que es La afición A algún tipo De poema O el gusto Hacia algún tipo De poema O la utilidad Del poema Porque una de las cosas Que me han sorprendido Es que hay profesores De educación primaria De incluso secundaria Y también bachillerato Que han utilizado Este Fragmentos O poemas De mis libros Quienes han Quienes lo han adquirido Dice Es que para mi Es muy Es muy práctico Y muy útil El poderlo Llevar a cabo Con los estudiantes Poderle decir A los chicos Oye Esta es la estructura De un poema Muy sencillo Puedes hacerlo Entonces Es motivante eso Esto Que quiso dar A entender El autor En ello Sobre todo Al ser digerible El contenido Hace que también El estudiante Le encuentre Un sentido Obviamente Con metáforas Este No tan complejas Porque para poesía Hay todo tipo De expresión O como poder decir Varias 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 Varios hechos O varias cosas O varias maneras De darlo a entender Por Con múltiples palabras Con muchas formas De expresión Y eso Es lo que Hace Extraordinario El que El que le den Esa utilidad A estos profesores Digo Que padre Y a mi me emociona Y me Y me halaga Porque pasa eso Uno no lo sabe Simplemente Te lo Te lo hacen Te lo hacen saber Entonces Este Es Es bien reconfortante Cuando Alguien que ya haya leído La obra Y te dicen Oye Es que este poema Me gustó en esto Oye Este poema Me gustó en esto Y hay personas Que incluso Me dicen Sabes que me gusta más Cuando lo recitas Que todo cuando lo lees Si porque a veces Nosotros lo leemos Y decimos Ah pues no se nota Tan padre Pero lo escuchas Y sale Exacto Que le hizo Le dio el plus aquí Pues que nos leo uno Para que vea la gente De que hablamos De todo y nada De todo y nada Que creo que la vez anterior Este Había Alguien lo quiso En el camino Y ya no tuve Pero Aquí está Aquí está todo y nada Todo y nada A ver Que estaría bien A ustedes les gusta La música de piano O les gusta Como se escucha Las melodías Por medio del piano Aunque tenga acompañamiento De otros instrumentos musicales Bueno Esto sucedió Algo bien curioso En la ciudad de Córdoba Veracruz Hubo un recital De piano Un pianista extraordinario De la ciudad Bueno Nacido en Córdoba Pero Estudió en Jalapa Da clases de piano Y a mi me llamó Mucho la atención Y me atrapó La manera en que Él con su sentir Estaba improvisando Es un Es un gran maestro Hablo del maestro Algar Dorantes Él Este Con ese sentir Lograba plasmar Este Un Unas notas improvisadas En ese momento Del recital Y a mi me llamó Mucho la atención Eso Que puede estar Tardándose ahí Bueno No tardándose Sino llevándose Un buen de tiempo Improvisando notas Y haciendo unos acordes Bastante Lindísimos Y armoniosos Y esto me llevó A ser muy observador En su En su manera De la pasión Que él Encontraba Al momento de tocar La gente Bueno Un sinfín De De sensaciones Y esa noche Me fui Muy grabado Con ello Y escribí algo Acerca de los pianistas Y que se titula así No solo para él Sino incluso Para todas las personas Que Toquen el instrumento Toquen este instrumento Pianista Sabe encontrar suavidad En el silencio De donde extrae Sonidos encantados Volviéndolos Melodiosamente En símbolos Musicales Dilatados Encuentra texturas Saboreadas Que hacen transportar Al imaginario Lleno Sensible A lucidez Ritmático Que emanan Los dedos De sus manos Vibra Al compás De las notas Disfrazando Sentimientos Encontrados Entre graves Y agudas Ponderosas Sintiendo Servir Algún milagro Dueño De lo improvisado Su arte Sin título Se queda Un mudo Que envía Los fonemas Encontrando Traductor En cada tacto Pianista De música Gloriosa Guionista De un hecho Enigmático Toca Para que los locos Sepan Que existe El amor Bajo Un piano Uy Aplausos Estuvo muy bonito Si Siempre Siempre que recita Y que eres bueno Escuchando Pero ese Bueno ese libro Fue el que a mi Más Más me gustó De los otros dos Bueno de la chica Que está en el espejo Mi pequeña dama Mi pequeña dama Y este me gustó Más este Si Fíjate que eso Es lo interesante Hay gente Que ha querido Que Pues Que quiere conocer El niño grande Los inicios El niño grande Y como fue Y esto Y quiero conocerlo Y quieren adquirir la obra Y todo Y cuando vuelves a sacar Más tiraje Pues que ya se acabó El tiraje Está la inquietud De volver A publicarlo Sin embargo Cuando Lo he platicado Digo No es que me avergüencio Me apene De mis primeros trabajos Pero soy muy consciente De que a lo largo Del tiempo Se ve una madurez En la escritura En cada obra No El hecho simplemente De lo que expresas Son como etapas De tu vida Siento yo Que Pues eso ya lo vas dejando atrás Y vas La madurez Si Simplemente La madurez en la escritura Que va también a la par Con la madurez de la vida Yo creo que Eso nos sucede En todos los ámbitos Hasta en nuestras profesiones Entonces Yo voy encontrando eso En el que dices Ay pues Mis primeros trabajos Este no Este no Este no Este no Así como que Este no Este no Este no Este no Este me apena Este me apena Este me apena Este como que Y dices Ay Pero a la vez Slice O sea No lo sacas Y ves mi pequeña dama Y ves una evolución Ves que te agrada Y dices Que padre Mi pequeña dama Todavía digo Esto está aceptable Para que lo lea Ese si me gusta Ese si me gusta Él lo tiene Él lo tiene Me gusta Pero cuando leo Todo y nada En el que tiene Me encanta Exactamente Exactamente Si totalmente Como tú dices Es el reflejo Porque si Yo también cuando leí El primero Dije Algo le faltó Pero en este dije No Este estuvo De 10 Exactamente Y así es como todo Yo espero que En los siguientes materiales También se vaya viendo Pues esa evolución O se perciba Esa evolución O quizás se mantenga Es algo que uno No Predice No lo predice Ni siquiera cuando Se va armando la obra Creo que se va dando Ya cuando sale Y cuando El propio lector Lo encuentra Incluso Uno mismo Porque uno Lo lee Y relee Y al menos Digo Si el niño grande Voy a volver a publicar Si una segunda edición Pero creo que hay que hacer Una revisión Ahí determinaré Si respetar La naturalidad Con la que fue Hecho O bien Haciendo algunas Modificaciones Aunque yo creo que No hay nada más bonito Que lanzarlo Como está De manera natural Entonces Mejor Darnos la sorpresa De un nuevo libro Exactamente Hay por ahí algo de eso Hay dos proyectos Agárrate Porque ahí va Hay dos proyectos Hay dos proyectos Hay dos proyectos A futuro Bueno Tres Son trece proyectos El primero es El que les compartí El del niño grande Está esa posibilidad De poderlo De poderlo Otra vez Editar Imprimir Está también Otro Que no es de poesía Sino que son De frases Que he escrito Cuando he ido En algún camino Que en ocasiones Las quiero volver poemas Pero hay veces En el que dices Ya no Le encuentro Alguna otra parte Yo creo que esta frase Con tres líneas Algunas personas Le llaman Poemas cortos Mínimos Bueno No sé Ahí desconozco En qué rámbito Pero son frases En las que Vas viendo Algo que sucede En la vida Y dices Pues lo registro Y después Lo vuelvo poema Algunos si se han logrado Ser poemas Ya con una estructura Encontrando el sentido Todo ello Pero hay otros En los que ya dices Pues por más que le busque Y por más Ya no Ya no Queda así Entonces se fue haciendo Una colección Una colección Yo a todos esos Todas esas Todas esas frases Que fui coleccionando A través de los años Yo les llamo Disparates Entonces Porque es cierto Tú vas En la frase Tú vas En la calle Ves algo Y te sale De momento Algo espontáneo Y dices Un disparate Porque Salió Entonces está Ese proyecto Para llamar Ese libro Como disparate Es un libro Que sea ameno Un libro Que tenga frases Muy simples Muy sencillas Que en ese momento Se crearon Obviamente hay que trabajarlas Para que se vean Yo digo que ese Iker Lo traes Y aquí le decimos Unas frases Cada ocho días Exactamente Estaría increíble Lo estaba platicando Con una gran amiga Que igual Hay otro proyecto Que hace mucho tiempo Ella lo llevó a cabo Un libro Antes de todo y nada Se llama Íntimo Está muy Muy Jacarandoso A ver Muele Sí Está muy Muy bochornoso No No bochornoso Yo creo que la intimidad Es algo maravilloso Está muy de enamorado Exactamente Pero intimidad También es algo muy amplio Pues todo el mundo La tenemos En todo momento Exactamente Hasta ir al baño Es algo íntimo Exacto Entonces Eso es algo maravilloso Es un proyecto Que ahí está No se pudo salir Por Por diversas circunstancias Que Que pasaron A las cuales Gracias a Dios Se han Se han logrado Se han logrado Este pasar Y el proyecto Ahí está El proyecto Ahí está Está El niño grande Está íntimo Está Disparates Y aparte La posibilidad De En un Futuro Que yo espero Que también Exista el recurso Poder hacer Una grabación Discográfica Con poemas Que ya Han sido publicados Esto Vaya La grabación Del audio Ya está hecha Prácticamente La del audio De mi voz En meses anteriores Dentro de este año El productor Salomón Hernández Carrera De Audio Sack Records Es una compañía discográfica Allí en Córdoba Veracruz A la que Mandó un saludo Y ojalá Nos estén viendo Y aquí hice publicidad De ellos Este Hashtag Hortalecoras Por favor Hashtag Pasearle cheque Si verdad Salomón Incluso es productor También del programa De televisión De ser arte Que lo pueden también Ver por internet Hashtag Danos Hashtag Danos trabajo Hashtag Páganos tú Porque el producer No No También El proyecto De televisión También es un Proyecto piloto Que no tenía Que no tenía Mucha credibilidad Ante la Ante la televisora Ojo Esta es la productora Y esta es la televisora Entonces la productora Comenzó a hacer el contenido Comenzó a esquematizar Hace un producto Y se lo presenta A la televisora La televisora lo ve Y dice Oye esto está genial Pues a ver que sale Y a mi me invitaron Para ser el padrino Del programa Yo así ¿Por qué? Nervios Nervios Así como que Nervios Nervios Como que Pero por qué Dicen Es que Ismael Y que él estaba Sí El caso es que Se hizo el piloto Se mandó el piloto Y desde el primer programa Gracias a Dios Y gracias a la gente Tuvo Muy buen nivel De audiencia Y la televisora Le empezó a gustar Y empieza entonces Un nuevo concepto De llevar a cabo Este Llevar a cabo La difusión De la cultura Y difusión De expresiones Artísticas Que hay en la región De Córdoba Veracruz Región de las altas montañas De este estado En las que Pues lo llevan Prácticamente Esta Esta Este Esta compañía Discográfica Lo lleva Una Una universidad Que es la Universidad Pedagógica Veracruzana Por medio de una carrera Que es la gestión De enseñanzas artísticas Y La televisora Creo que esa carrera Aún no llega aquí No, no llega aquí Pónganse las pilas Esa es esta buena carrera Sí, es extraordinaria Esta es la primera generación Y lo curioso Si no lo había escuchado Y lo curioso Es que esta carrera Este Tiene Tiene lo que es En su alumnado Dice una compañera Una amiga Yo todavía no Entré Apenas conocí Esa carrera Una compañera Que dice Estamos ahí toda la chaviza Puros treintañeros Cuarentañeros O sea Artistas De danza De música Bueno Pero no es porque Ellos quieran A esta edad Sino porque la verdad No se había prestado Que les dieran la oportunidad Y apenas lo están haciendo O que existe una carrera Con estas características Exactamente No es porque Ellos quieran Sino es porque Apenas Y les dio la oportunidad Cuando el profesor Salomón Lo invitan a ser Este Docente Pues se da cuenta Que la materia prima Y la tiene Artistas Músicos De dan Músicos Tiene danzantes De folclor Tiene cantantes De trova Tiene Este Pintores Tiene Artistas plásticos Tiene escultores Y tiene de todo Dice No pues Aquí está la materia prima Un programa Hecho de artistas Para artistas Y para las personas Entonces Llega ese clip Los compañeros Conductores Este Tuvieron que Prepararse Para poder llevar Un programa De conducción De televisión Es completamente De ellos Y yo soy un colado Un invitado Como le digo Pasa Porque después De la entrevista De televisión Resulta que Me dice El profesor Oye Ismael Pues tú Tienes Tienes experiencia Tiene la voz Tienes esto Dice ¿Por qué no haces Una cápsula literaria? Dice No te puedo ofrecer La conducción Porque obviamente Ya están los dos Títulos largos No hay problema Yo por mí Qué bueno Porque es parte De la promoción Y es difusión Exactamente Entonces Pues ahí ya Formamos parte Y en esa En ese estudio En ese estudio De grabación Desde hace dos años Estamos tratando De armar El proyecto Discográfico Porque la gente Me ha dicho A los programas De radio En los que he Participado Como co-conductor O como conductor Este Me dicen ¿Sabes qué? Es que tienes Muy bonita voz Tu voz sale Muy linda Por micrófono Y que es Tu voz sale Muy linda Por micrófono Porque persona Está para llorar Eso pasa Eso pasa Eso pasa Es normal A veces A veces dicen Este Ay qué bonita voz Y cuando ya Conozco a las personas Y dice ¿Tú eres? Sí tú eres Yo pensé Ese tipo de cosas Pero si es Iker Sí, sí, sí Trato 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 de ser normal Y así pasa Entonces dicen Este ¿Por qué no pruebas? Y ya es donde hice pruebas Con algunos audios Que grabé En la cabina De manera Semiprofesional Porque obviamente No tienen Toda la estructura Y fue como Como ya Me escucho Digo Ay pero no se escucha Tan mal Es que Yo sacaba Los programas de radio Pero no tenía La costumbre De escucharme Y es muy bueno eso Así que amigas Escúchense Muy bien Ahorita Escúchense Véanse Véanse Para ver Tienen Cómo está En el cuadro Ahí estamos bien Y bueno No leímos nada Que decía Que disculpe usted Las molestias No hay problema Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dígame Disculpe usted Las molestias Por no pagarles Ah ok Está en el refrigerador Sus panditas Con harto hielo Que dice Que de aquí A los helados Eh Ah producer Quien te viera Nos va a pagar Ana ¡Aplausos! Que Ana también Quiere paleta Chulada Chulada Ok ya No que nos va a pagar Ana Aplausos Pero nunca hemos cortado Una flor de su jardín Pues qué bueno Qué bueno Entonces No como que qué bueno No qué bueno Que nos invite Y que haga Ah Sí eso sí Eso sí Más flores Claro Y así Y así pasa Así pasa Y es como Como sale este proyecto El andar del poeta En el que Eh Pues todavía falta Trabajar la parte De musicalización Que ellos ya Corren cargo De él De una violinista Que también va a estar Acompañando Y bueno pues Es donde Donde sale Este Este sueño Todavía lo veo tardado Yo no tengo fecha Tampoco la tiene La disco La 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 compañía disquera Porque ya ellos Tendrían que Ver los tiempos Y aparte Hay que conseguir El recurso Oye pero Estaría padrísimo Bueno Sé que se podría Adelantar un poco Y tal vez Podría arruinarlo Ya Hecho Pero no sé No estaría padrísimo Así que tú Cada no sé Cada viernes Cada sábado No sé Te grabarás Y para que la gente Te conozca También Que sepa De donde sale la voz Y te aventaras Este tipo de frases O audios ¿No te gustaría? No hombre Sí Encantadísimo En Facebook Entra en misión En Facebook O sea tantas herramientas Que tenemos ahorita Que hay que aprovechar Para no quedarnos estancados ¿No? Porque luego decimos No pero espero ¿No? Espero Y nos quedamos esperando Esa es la realidad Cuando tenemos como mil opciones Para poder hacerlo ¿No? Yo digo porque soy impaciente Y ya quiero más frases Más bien Este Hashtag fan número uno Sí yo soy fan De hecho siempre le escribí así De oye me encantó este Oye este no me gustó tanto Sí ¿Qué tal dónde está ya? Ya lo perdiste Ya lo perdí Pero no de verdad A mí me gusta mucho Y es como te digo Es súper difícil encontrar A personas que hagan poesía Hoy en día Ya no hay personas cursis En el mundo Entonces pues ya La poesía es un género Que muchos escriben Hay seis personas Que muchos escriben poesía Pero muy pocas veces Las editoras O muy pocas veces Lo ven como un atractivo Comercial Claro Como lo es ¿No? Entonces este Al no verlo como un atractivo Comercial Obviamente Mucho poeta No sale publicado O no conocemos poesías De otros poetas Mi cruzada O mi camino Ha sido bastante Incluso caprichoso Porque me dicen ¿Por qué no escribes otra cosa? Novena Cuento Sí Y me gusta Y tengo algunos textos Y qué padre Pero para mí La poesía es prácticamente Tu vida Sí, mi vida Y se nota Sí Luego le hago así Radeado Sí, lo transmite ¿No? Sí, siempre Lo transmite De hecho Siempre que ha venido al programa Algo le pasa O algo nos pasa en el metro O algo nos pasa Cuando ya llegamos Casi a la cabina Hoy nos tocó Tráfico inmenso Sí Te das cuenta Que siempre O sea La primera vez que nos visitó La Ciudad de México Lo recibió Con una guasarela Pero así Cañón Literal llegamos como sopas A la cabina Tuvimos que quitarnos la ropa De verdad Y extrimirla Ahí sí había mucha ropa Para extrimirla Porque nos tocó un aguacero Que nada más viera La segunda vez ¿Qué pasó? No me acuerdo Que en el metro Algo nos pasó Fue en el metro Algo que nos pasó Exactamente Ah, el metro se venía parando Sí, se venía Así Y aparte Una de gente Tremendo Hasta hubo dos señoras Que se agarraron ahí De hecho Ah, eso ni pasa Se pegaron Eso ni pasa Eso casi ni pasa Pues que avientan las bolsas Y ya Pero sabemos Esas señoras ladies Del metro Que luego se ponen así En la puerta Y no dejan bajar a nadie Así que estuvo Qué bueno que ya no viajó el metro No, pero para la gente Eso es tremendo Recórranse Recórranse Está todo el vagón Sí Sí Tengan cultura Y ya la tercera ocasión ¿Qué pasó en la tercera? Fue hace un año La tercera Otra vez nos volvimos a mojar Cierto No traía zapatos Más que un par Y tuvo que ir a comprar unos Y hoy que venía conmigo Y vamos a vuelta de rueda Exactamente Entonces así pasa Ha sido algo interesante Cada vez que vengo Pasa algo Una travesía Pero siempre viene con cosas buenas Entonces ¿Qué importa lo que pase malo? Siempre es bueno recibirlo aquí Con nuevas noticias Con Aparte de que pues ustedes saben Que lo hicimos parte de La familia Expresarte Desde Siempre Y que hay un proyecto por ahí Y que hay un proyecto Que no les vamos a contar Porque El proyecto de cómo colaboro Con Expresarte Eso ya viene más adelante Exactamente Ya que el producer Tenga menos chamba Que duerma un poco Y que nos pague Eso es lo principal Que nos pague Para que ustedes sepan Los nuevos proyectos Miren con gomitas Y ya sabes Si el producer no nos paga No hay nuevos proyectos Sí Bueno sí Que él Siempre se la rifa Teniendo bien este programa Yo creo que lo mejor Que sale de aquí Todo lo Lo buena vibra Y lo maravilloso Que sale de Expresarte MX Pues muchas de las veces Es gracias a las personas Que hacen ese Ese trabajo pesado De la planeación De cada programa Yo lo digo Por conocimiento de causa Porque hay un programa De radio Que doy todos los jueves Donde Jueves 7 de la noche Luces culturales En Radio Corver Así es Todos los jueves A las 19 horas Por www.radiocorver.com.mx Luces culturales Ahí está el internet Ahí pueden Escuchar esta propuesta Que también me ha dejado Muchísimas alegrías Como el ir a Panamá El ir a Panamá Que por eso De eso no platicamos De eso no platicamos Pero Sería En otra ocasión Ya nos vamos a producir Ya nos tenemos que ir a producir Bueno pues ya nos vamos Pero no quiero agradecer al producer Por todo el trabajo Eso sí Gracias producer Por todo tu trabajo Que haces Sí aunque no duermas Y no hagas mi tarea Y sigo pendiente Que hagas mi tarea Pero llegamos y hacemos la tarea No pasa nada producer Me puedes pagar haciendo mi tarea Eso te lo agradeceré No gracias también Anita Que también desde hace 3 años Gracias también Anita Por callando ahí Es verdad Gracias Anita que aguanta Iker Desde hace 3 años Desde hace 3 años Ajá Y a todos los que han pasado Por expresarte también Y gracias a ti Iker Por venir Por venir desde lejos Mira La Ciudad de México te ama Ya está lloviendo Ya está lloviendo Dios me ampare Y ahorita está algo de viaje Dios te ampare Porque vas de viaje Y va a ir a vuelta de raya Eso Entonces Pues ya nos vamos No sin antes Mencionarles que Publicamos nosotros Que iba a estar con Bueno aquí en el programa Los chicos de Lara Desgraciadamente Pasan cosas Pasan cosas que no tienes Previstas Este Entonces tuvieron Pues un inconveniente Para llegar Entonces este Pues Están muy bien Ellos están bien No se preocupen Pero vamos a reagendarlos Para que ustedes puedan Disfrutar de su música También Publicó por ahí El producer Que iba a estar María Cel Con nosotros Mejor que no sea Como Cel Cel de TDN Pero Casual Hoy es el clásico Y le tocó llamado Entonces pues la disculpamos Este Aquí Públicamente Porque Le tocó llamado Y cuando les toca llamado Pues ahí no pueden decir Que no Porque es trabajo Y ya se cayó La del producer Nadie lo quiere ¿Viste? Ni la alfombra lo quiere Ni la alfombra te quiere Producer Entonces Este No queremos levantarlo Ahí está bien No lo levantes Porque si no Ya te conviertes En su esclavo Entonces Ahí está el producer Bueno Ni la cabina Quiere al producer Está Iker bien amable Mira Ni el seguro Mira El producer Que oí que el si te quiere No Hizo el intento Pero pues no Ajá Entonces les decíamos Pues bueno Les agradecemos Que él está pendiente No porque topas el tuyo Ajá Basta para el tuyo Tapa el diván ¡Ah eso! ¡Aplausos! De veras Iván ¿Qué pasó con él? Es larga historia Está en su diván Pero luego le pagamos a los dos Sí Pero está diciendo ¿Cuál IVán? ¿El que fue por ti A la tapa o el otro Iván? No conozco al otro Iván Pero Ah no hay problema Solo dices el que fue por ti a la tapa Exacto Ah no Ese Iván nos abandonó Por trabajo El otro Está en su diván ¿Verdad? El otro anda en su diván Ahí Es el primo Por ahí anda Es broma Pero luego te contamos esta historia Entonces de verdad Muchas gracias Por acompañarnos un sábado más Aquí en la cabina naranja De la Ciudad de México Aquí en el corazón de la Condesa Nos vemos la próxima semana Ya saben Martes, jueves y sábado En Expresarte Radio Ahora sí Besos Nos vemos el próximo martes El próximo jueves Y el próximo sábado Yo soy Isa Yo soy Ede Ismael Iyeska Sikermayer Y esto fue Expresarte Radio Donde el artista Eres tú En la efemeride del 27 de agosto Pero del año de 1968 Nació Agustín Arana En Orizaba, México Cuenta con 46 años de edad Es cantante Y actor mexicano De televisión Y teatro Antes de ser actor Fue boxeador semiprofesional Su carrera profesional Inició cuando se integró A la nueva generación Del grupo musical Carival Y recuerda Que estás en Expresarte MX Donde el artista Eres tú Yeah Es una canción Para cuando piensas Que todo te va mal Realmente no es así Todo siempre va bien Como debe de ir ¿Eh? Así que no pasa nada No te preocupes Yeah Hey Yovana ¿Qué tal? Yo soy MC Unger Versos explícitos Los Alfa Estamos en Expresarte MX Donde el artista Eres tú Dato curioso Dato curioso ¿Sabías qué? Si comes hígado de osos polar Probablemente mueras Y recuerda que estás en Expresarte MX Donde el artista Eres tú ¿Qué onda banda? Yo soy Nacho Yo soy Joseph Yo soy Gabo Yo soy Focos Somos la Rebambaramba ¡Sí señor! Y estamos en Expresarte MX Donde el artista Eres tú Por ahora terminamos No olvides conectarte con nosotros La próxima semana Esto es Expresarte Radio Radio TV 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 Radio TV